En el 2014 mató a un bebé de dos años. Le dieron 18 años de prisión. Ahora hace sextorsiones desde el penal. Estamos trabajando con este tema con Cristian Fernández. Cristian, buen día. ¿Cómo estás? Te va, Carlos. Buenos días. Exactamente, José Luis Liberti. Bien, lo marcabas vos en el adelanto. Condenado en 2014 a 18 años de prisión por el asesinato de Suijastro. Está detenido en la unidad penal 15 de Batán. En la jornada de ayer fue notificado de la formación de una nueva causa teniendo en cuenta una denuncia que se presentó en la ciudad de Valcarce por un joven de 25 años que había sufrido, bien lo marcabas vos, un caso de extorsión, una estafa virtual, justamente luego de haber tenido algunas charlas de contenido sexual a través de un contacto que había tenido por una red social y la práctica habitual, luego un llamado telefónico de alguien que se hace pasar por el supuesto padre de esa mujer con la que había chateado, diciéndole que era menor y exigiéndole la entrega de dinero. Dos cuestiones, Carlos, particulares de este hecho. No únicamente la imputación para Liberti, que sigue detenido obviamente por esa condena del 2014, también para su compañero de celda, quien lo estaría ayudando justamente en esta práctica, sino algo que sucede pocas veces y que ha sido la aprehensión y hoy van a ser trasladadas a Mar del Plata para declarar tanto de la madre como de la hermana de Liberti. ¿Por qué deciden detenerlas o por qué lo pide el fiscal Rodolfo Moure? Porque logró comprobar que en la casa donde la víctima pagó ese dinero, esa extorsión, 35 mil pesos y un celular, porque era poco el dinero que había llevado de acuerdo a lo que le pedían, fueron justamente en la casa de la madre y la hermana de Liberti, quienes cobraban el rescate de la extorsión que había realizado este sujeto que está detenido. Se encontró el celular de la víctima en el lugar, por lo tanto pidió la aprehensión y en la jornada de hoy, en algunos minutos nada más, desde el destacamento femenino van a ser trasladados a Carlos aquí a los tribunales de Mar del Plata. Ahora, es una verdadera locura. Seguimos con el tema de los celulares, chicos. Porque el tema de los celulares... No hay mucho más análisis, ¿eh? No lo vayamos tan lejos. Estamos hablando de un hombre que asesinó a un bebé de dos años. A trompada. Maggie. Sí, Cris. Justamente, a ver, un hombre que asesinó a un bebé que sigue desde la cárcel manejando las redes sociales. Mismo una de las víctimas comentaba, ¿no? Cómo a través de Facebook conoció supuestamente a una joven, a una chica, que en verdad era él, chicos. Él a través de redes sociales haciéndose pasar por una mujer. Brenda. Que después, claro, se hace pasar cuando esta persona, esta víctima intercambia fotos. Después aparecen la familia, la madre, la hermana, diciendo que era menor. Todo un cuento que no se puede creer. Todo el circo armado que tenían para extorsionar a la gente. Cristian, no se puede creer que manejaban todo esto desde la celda, con su familia como cómplice, con su cómplice también de compañero de celda. Es insólito. Sí, dos cuestiones que en este caso los investigadores recalcan habitualmente. Ese primer contacto que se tiene siempre vía redes sociales, digo, avanza luego el engaño y la estafa cuando termina dando. La víctima en este caso... La foto. Algún tipo de... Bueno, ya... Sí, no, y sobre todo el teléfono particular, digo, porque entra a partir de esa manera, o de esa forma, el llamado directo y justamente el cambio, en este caso, de actitud de quienes estaban llevando adelante la extorsión. Y el otro punto que marcás, es verdad, también pocas veces se avanza tanto en lo que es el lugar donde se terminan pagando estas extorsiones y en este caso coincide que permitió la entrega de ese teléfono celular que hizo la víctima como parte de pago, encontraron esa casa y por eso detener a las dos mujeres que también eran cómplices. Hablamos de 62 y 24 años, madre y hermana de Liberti, que sigue obviamente detenido en la unidad penal 15 de debate. Cristian, ¿me reiterás en el contexto en el cual este hombre asesina a trompadas a un bebé de dos años? El hecho ocurre en Valcarce, es juzgado en el 2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Mar del Plata. ¿Pero era su propio hijo? No, no, era su hijastro. Liberti golpea al hijastro, aprovechando que la pareja había ido a trabajar, apenas obviamente está el regreso de la mujer, el traslado de un centro asistencial, la confirmación del deceso, pero sobre todo con la realización de autopsia, Carlos, la confirmación, sin ningún tipo de dudas, de los violentos golpes que había recibido la criatura y que terminaron en su muerte. Es por eso que se termina realizando el debate oral, repito, en el Tribunal Número 1, y se da en sintonía con lo que había sido el pedido de la Fiscalía Descentralizada de Valcarce, esa pena de 18 años de prisión, que esta persona viene cumpliendo en la unidad penal 15 de Debatán. Pero con esas características, una causa que avanzó relativamente rápido a partir de los informes periciales que, insisto, no dejaron dudas de los golpes que había sufrido la criatura de hueso. Escuchá, Charlie, la autopsia del chiquito, la autopsia del bebé, presentaba equimosis, hematomas en la región craneal y tronco, fractura de hueso radio derecho, comprensión de cuello y desgarro de la vena cava y hepático, lo cual le provocó un shock hipovoleño. O sea, prácticamente, Cristian, lo molió a golpes al nene este. Es la definición más gráfica y clara, acá hay, Carlos, la que acabas de marcar. Sin duda lo molió a golpes, y por eso decíamos la contundencia que tenía ese informe, que no arrojó ningún tipo de dudas. Digo, no había otra manera, no había otra persona que hubiera sido, o que hubiera estado en contacto con la criatura, que conviviera con la criatura para provocar ese daño que termina siendo mortal. Y repetimos el ataque que se da en el marco de la salida de la madre, de la criatura, quien era la pareja en ese momento para trabajar, y en esas circunstancias es que se provoca ese ataque que termina matando al chico. ¿Y se sabe hace cuánto tiempo venía manejando este kiosquito, esta extorsión que le hacían a distintas víctimas? Es interesante la consulta y ya la están haciendo los investigadores también, Magui. Por eso el secuestro de los celulares que se hizo ayer en la celda, que fue allanada en la unidad penal 15, va a permitir a través de una pericia, obviamente saber qué tipo de elementos se encuentran, en cuanto a hechos similares cometidos con anterioridad. En cuanto a denuncias, es la primera que lo tiene directamente involucrado Liberti. Veremos si el análisis del aparato permite conseguir otros elementos para atribuirle hechos parecidos con anterioridad. ¿Tampoco está claro? Perdón, las víctimas de las extorsiones, ¿ya declararon, Cristian? En el caso de la víctima, puntualmente del caso que termina con estos dos allanamientos, Carlos es un joven de 25 años, que sí, declara primero en la sub-DDI de Valcarce cuando va a realizar la denuncia, aporta los datos, entre ellos uno importantísimo, que tiene que ver con el lugar donde termina entregando el pago del dinero y también de ese teléfono celular. Como hemos marcado en más de una oportunidad, y lo reiteran los investigadores, Carlos, se encuentran muchas veces con que hay más casos de estos y que muchas veces por vergüenza, finalmente la víctima, cuando cae obviamente, o se da cuenta que ha sido engañado, decide no denunciarlo. Por lo tanto, el pedido es que se denuncie, que se puede avanzar a través del rastreo justamente de las comunicaciones con los autores, pero sí, la persona ya dio en su momento la primera versión, quizás tenga que ampliar algún otro dato en el fiscal móvil. Cristian, creo que también va a ser interesante la pericia del teléfono para ver si él solo usaba el teléfono o alguien más dentro de la celda o el pabellón usaba también este aparato. Sí, es posible. La dificultad en ese caso, Fede, pasa con que el rastreo que se puede hacer en las pericias telefónicas, lo que te va a marcar es destino, origen de las comunicaciones, pero en este caso, al no ser un teléfono intervenido, el tema de voz como para saber quién lo terminó utilizando. Por lo tanto, uno va a suponer que todos los datos que surjan del teléfono es porque los terminaba utilizando Liberti y en todo caso su compañero de celda. Cris, ¿y se sabe si era el mismo mozo operandi, digamos, hacerse pasar por una mujer a través de Facebook, de redes sociales, pedir fotos, cuando la víctima enviaba las fotos aparecía un hombre que era él haciéndose pasar por un padre de una criatura de una menor de edad y ahí comenzaba la sextorsión diciendo que le había enviado las fotos a una menor de edad. Y ahí me imagino también, ¿no? El miedo de una persona que te dice mirá, le mandaste fotos a mi hija, dame todo esto o te denuncio. Como le pasó a este cliente, digo, ¿se manejaban siempre igual? En líneas generales, insisto, independientemente de este caso particular de Liberti, para este tipo de operatoria siempre es del mismo modo. Hay una sola modificación y es que si bien el origen del engaño termina siendo el mismo, ese llamado después algunas veces es del supuesto padre de la menor con la que estaban chateando y en algunas ocasiones también de personas que se hacen pasar por efectivos policiales que le piden dinero para detener justamente el avance de la causa. Hemos tenido algunos casos parecidos con esa segunda modalidad que también hemos comentado con ustedes con anterioridad. Tremendo. Pero esto es lo que veníamos hablando siempre. Mientras los... Antes eran los call centers, ¿te acordás? Y bueno, pero mientras los frecitos sigan teniendo los celulares que les facilitaron, sea por la cuestión pandemia y demás, lamentablemente esto va a seguir ocurriendo y estamos hablando de un asesino, de un asesino, de nada más y nada menos que de un bebé de dos meses al cual molió a golpes. La verdad, indignante. Es que literalmente tienen call center. Hay un caso también en Chaco donde se escucha como los delincuentes desde la propia celda llaman a las víctimas para estafar. Se escucha como van estafando a la gente desde la propia celda, un call center, una oficina. Basta de teléfonos celulares. Está claro y demostrado qué es lo que hacen. Es increíble que siga sucediendo. Tremendo. Cristian, gracias. Te mando un abrazo enorme. Abrazo grande, Carlos. Gracias, Cris.